Muy buen día a todos. Esta semana vamos a estar hablando sobre el aparato urinario, el sistema urinario. Es curioso, bueno, es interesante e importante decir que el riñón es un órgano bastante complejo, tanto fisiológicamente como anatómicamente hablando. Entonces yo creo que después del cerebro y después del hígado, yo creo que es de los más complejos en describir toda su fisiología, todas las cosas que regula, en todas las partes que está involucrado sistémicamente. Y por eso es un tema bastante extenso en cuanto a entenderlo, y por lo tanto no vamos a meternos así como mucho en la fisiología, sino que vamos a intentar más bien enfocarnos precisamente en la histología, en entender los tipos celulares, las diferentes partes histológicas en las cómo dividimos los riñones, y sobre todo pues eso, las células, cómo se ven, cómo poder diferenciar los diferentes grupos celulares que existen en el riñón y en las vías urinarias. Entonces empecemos hablando un poquito de generalidades. El sistema iniráneo comprende básicamente los riñones, los ureteres, la vejiga y por último la uretra. Entonces en cuestión de tejidos, a pesar de que son poquitos, pero vamos a ver conforme vayamos entrando en materia, que son bastantes estructuras que hay que revisar con detenimiento para entender bien cómo fisiológicamente estas células van a generar las funciones que tienen. Y bien, como les decía, el aparato urinario tiene una gran cantidad de funciones. La principal quizás es conservar el líquido corporal. Es importante decir que, quizás vulgarmente decimos que el riñón es el filtro de nuestro cuerpo, no es el filtro que es donde se filtra la gran cantidad de líquidos que tenemos circulando en la sangre. Pero ese enunciado es incompleto, porque no solo filtra, sino que también reabsorbe. Esto lo vamos a ir viendo conforme veamos las diferentes estructuras que conforman la nefrona. Pero bien, está relacionado con la sangre en un montón de cosas, porque va a regular la composición que tiene la sangre en cuanto a sus moléculas. El pH de la sangre va a estar involucrado en volumen, o sea, la cantidad de líquido que va a transitar por nuestras venas. La presión osmótica, como decíamos, la presión, o sea, qué tan fuerte es la presión con la que se bombea la sangre. También va a estar, obviamente, involucrada en la excreción de desechos, pues a través de la orina excretamos un montón de cosas. Urea, algunos compuestos nitrogenados, mismos líquidos, algunos iones, entre otras cosas, ¿no? Y también, pues, dentro de las cosas que excretamos por la orina, pues van a ser algunos medicamentos. Y también el riñón genera diferentes hormonas. Entonces, como les dije, fisiológicamente hablando, nos puede dar el riñón para platicar de horas y horas de cómo regula los diferentes procesos. Y es bastante complejo en todas las cosas en las que está involucrado. Pero bien, como les decía, la cuestión principal del riñón es que filtra, pero también reabsorbe. Entonces, sabiendo más o menos que el volumen que pasa en una persona de 62 kilogramos es aproximadamente 5 litros de sangre, más o menos los riñones analizan alrededor de 1.200 mililitros por minuto. O sea, del 20 al 25% del plasma circulante por minuto. Eso quiere decir que en 5 minutos, más o menos, toda nuestra sangre ya ha sido filtrada por los riñones. Entonces, la cantidad de sangre que va y que es analizada, filtrada y reabsorbida es enorme, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues es muy importante y vamos a ver un poquito mejor toda la vascularización que tiene este órgano. Y imagínense, si se es capaz de filtrar esa enorme cifra de líquido que aproximadamente en 24 horas vamos a filtrar 180 litros de sangre. Entonces, ante ese peligro descomunal de tener este término incompleto, de decir que el riñón solamente filtra, también hay que ver que básicamente va a reabsorber aproximadamente el 99% de lo que se filtró y nada más vamos más o menos por día en promedio a orinar alrededor de 1.5 litros por día. Entonces, también hay que tener el concepto completo de qué es lo que hace el riñón, es filtrar y reabsorber. Entonces, en general, así es como podemos ver un riñón, son órganos pequeños, hasta más o menos 12, algunos hablan de 12 centímetros de largo por 5 de ancho y como por 3 de grosor, son órganos, bueno, más bien 5 de grosor, son órganos más o menos chiquitos, y como ven, tienen una muy alta vascularización. El lugar por donde pasan tanto las venas como las arterias, aunque aquí no vamos a ver mucho, pero también ahí vamos a ver linfáticos, es el ilión, este lugar del centro, por donde están todas las venas que van a entrar y salir del riñón, se le conoce como ilión. También va a haber nervios, entre otras cosas. Y va a estar compuesto de pequeños lóbulos, que aquí se alcanzan a ver como estas pequeñas grietas que hay en el riñón, pues van a ser pequeños lóbulos que van a dar una pirámide conocida como lobulillo renal. Entonces, cada riñón está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo y contiene una corteza externa y una médula interna dividida en aproximadamente 8 a 12 pirámides renales. Entonces, la parte de afuera del riñón está conformada por una cápsula de tejido conectivo, que precisamente aquí está la fotografía, de cómo se ve la cápsula del tejido conectivo, y de abajo de ella, empieza el tejido que conocemos como corteza. Entonces, aquí lo vamos a ver en el corte. La parte más externa es la cápsula y luego, luego, después de ella, se ven las diferentes capas que se llaman cortezas. La corteza va a entrar entre cada una de estas pirámides para formar precisamente una pirámide renal, donde se va a estar filtrando continuamente la sangre y convirtiéndola en orina. Como vemos, vamos a ver como cuatro secciones en un riñón. Primero, primeramente va a ser la cápsula, luego la corteza, luego la médula, que es la zona un poquito más roja que podemos ver después de la corteza, y luego vamos a tener el seno renal, que es donde están todos los conductos que van a dirigir la orina fuera del riñón, pero también está por ahí el ilión, y es donde va a entrar la sangre al riñón. Entonces, vemos que hay mucho tejido adiposo, que son estas partecitas amarillas en el seno renal. Bien, entonces, la organización histológica del riñón vamos a dividirlo precisamente en cápsula, corteza y médula. Entonces, como decíamos, la cápsula es el tejido más externo, hecho de tejido conjuntivo, y luego vamos a tener la corteza, donde van a estar los corpúsculos renales, que los vamos a ir viendo cada vez después, cuando vayamos a ver la nefrona, y después de esta parte de la corteza vamos a tener la médula. En esta ya nada más va a haber puros túbulos, que van a estar tanto absorbiendo como segregando algunas cosas a la orina. Y ya no va a haber corpúsculos renales, es así como distinguimos una parte de la otra. Estas pequeñas bolitas que se ven en la parte que dice corteza, son precisamente los corpúsculos renales, que son como una de las partes de la nefrona. Y en la parte de abajo, como ven, ya nada más hay una serie como de huecos que están en forma de línea que se reconoce como rayos medulares, que van a ser básicamente túbulos donde se va a filtrar, reabsorber parte de la orina virgen, por así decirlo, y otros túbulos más grandes que van a ser túbulos colectores de orina, que ya simplemente van a irse hacia el seno renal, para ahora sí que son la orina que nosotros excretamos. Aquí vemos otra pequeña imagen donde se ve la cápsula del riñón y luego del tejido conectivo ya empezamos a ver la parte de la corteza. La corteza se extiende hacia la médula para formar las columnas renales que separan las pirámides renales. Entonces, aproximadamente en un riñón hay de 8 a 12 pirámides renales. Cada una de ellas es como un cono donde va a ir poco a poco yéndose la orina. Como vemos aquí, la corteza va entrando y esta corteza que le podríamos llamar intramedular es la que va a formar las diferentes pirámides. Aquí las vemos simplemente como es un corte plano. Vemos como si fuera una pirámide o se le llama así de pirámide. Pero realmente la forma que tiene es como de un cono, como de un embudo. Y lo podemos quizás ver un poquito mejor acá después como de estas pirámides van a ir saliendo a regiones que se llaman cálices. Cálices, el cálice es menor, luego los varios cálices menores van a tener un cálice mayor y estos después van a ir a la pelvis renal que ya va a ser para excretarlo la orina que salga de ahí por el ureter. La corteza se caracteriza por corpúsculos renales, que era lo que estábamos viendo. Y estos corpúsculos después van a dar lugar a varios tubos rectos y contorneados contorneados quiere decir como con curvas, como se ve en la imagen que están asociados a ellos. La aglomeración de los túbulos rectos y los conductos colectores en la corteza van a formar los rayos medulares que eran los que estábamos viendo que son como estos huecos que se ven. Entonces, como ven, aquí vemos una parte del riñón, una de las pirámides renales donde en la parte de la corteza están estos pequeños corpúsculos que forman parte de la nefrona y después hay varios túbulos, varios sistemas de túbulos que son los que dan lugar a estos rayos medulares que aquí en esta imagen quizás no se pueden ver también pero pues son como estas líneas que se alcanzan a ver entre corte y corte. Entonces, cada uno de estos pequeñas pirámides o conos renales van, como veíamos en la figura anterior van a irse hacia los cálices menores varios cálices menores van a irse a un conducto de mayor calibre que le llamamos cáliz mayor y después a la pelvis renal para salir del riñón y ahora sí llevar la orina que estamos excretando hacia la vejiga a través del ureter y aquí podemos ver cómo se ve histológicamente los corpúsculos que ya hemos visto en la imagen anterior y estas líneas que les decía que son los rayos medulares estas que se pueden ver que van de arriba hacia abajo o más bien hacia el centro de la médula hacia arriba el lóbulo renal incluye a la pirámide renal y el tejido cortical asociado o sea, el tejido que está alrededor de nuestra pirámide renal como ven, como que se mete la corteza en cada uno de estos pirámides renales entonces quizás podemos ver ahí varias cosas aquí algo de la imagen para que pongan atención es que la parte de la corteza es más acidófila también es otra de las cosas donde podemos diferenciarla que la parte de la médula entonces por eso lo podemos distinguir y como veíamos anteriormente en la parte de la corteza están los corpúsculos luego la gran mayoría de los tubos que se le va a conocer o algunos libros la llaman como laberinto renal va a estar en la médula que estas van a llevar la orina hasta llevarla como un área cribosa que tiene, ahorita la vamos a ver algunas fotos de ellas que se le conoce como papila y en esta es donde se va a excretar la orina ahora sí que va a dar a los cálices menores después a los cálices mayores y luego a la pelvis renal y aquí es la base de la pirámide que enfrenta la corteza esta porción se le conoce como papila y esta se proyecta hacia un cáliz menor y una rama del cáliz mayor a su vez se va a ir hacia la pelvis renal y ya a la altura del hilio la pelvis renal se extiende hacia el ureter para transportar la orina hacia la vejiga urinaria este riñón si no mal recuerdo es un riñón de rata por eso nada más se ve un solo lóbulo este o solo una pirámide renal en este corte porque son riñones pues obviamente muy chiquitos pero podemos ver las diferentes estructuras que hay en ella veamos la corteza la médula y como vamos bajando en la pirámide renal llegamos a la papila donde hay un área cribosa que tiene así como poritos como poros por donde va a ir saliendo la orina y aquí podemos ver algunos acercamientos a esta área cribosa aquí vemos como se ve en otro corte en sagital si no mal recuerdo y aquí en una microscopía electrónica ven como se ve precisamente la papila y el área cribosa donde se ven los pequeños puntitos donde va a salir la orina hacia un cáliz menor